Muy buenas tardes, quiero darles un saludo muy especial a los amigos de los medios de comunicación y quiero informarle al país que el día de hoy he designado al doctor Wilson Ruiz como nuevo ministro de justicia y el derecho. El doctor Wilson Ruiz es doctorado en derecho en una de las más reconocidas universidades de España, se ha desempeñado como magistrado y presidente del Consejo Superior de la Judicatura, se ha desempeñado también como procurador delegado, ha sido profesor universitario durante varios años, ha publicado muchísimas obras y participado en investigaciones relacionadas con el derecho administrativo, el derecho público y tiene una larga trayectoria también en la rama judicial. El doctor Wilson Ruiz asume la cartera de justicia para que sigamos avanzando en los procesos de reforma que se vienen discutiendo en el Congreso de la República, tanto de la ley estatutaria como los temas también de acercamiento de la justicia al ciudadano, el expediente digital, la consolidación y fortalecimiento de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, la jurisdicción agraria y muchos otros temas de nuestra agenda legislativa. Pero también asume la tarea de acompañar y liderar una parte sustancial de nuestra política de ruta a futuro, de lucha integral contra el problema de las drogas, donde se habla de la articulación institucional para romper las cadenas de abastecimiento, las cadenas de lavado de activos, golpear las estructuras y que también podamos de manera clara y contundente seguir judicializando y desvertebrando las estructuras criminales. También quiero destacar que el doctor Ruiz tendrá a su cargo la tarea de seguir fortaleciendo el sistema penitenciario y carcelario y esperamos en los próximos seis meses dar vida a nuevos proyectos de infraestructura carcelaria en el territorio nacional luego de un periodo muy prolongado, de más de seis o siete años donde no veíamos nueva infraestructura carcelaria en el país. Tiene también el doctor Wilson Ruiz la tarea de seguir construyendo con el sistema judicial el principio de colaboración armónica entre poderes y esperamos que en las próximas semanas una vez tome posesión que podamos retomar el curso de esta importante agenda legislativa donde también está la reglamentación de la reforma constitucional que le da claridad a nuestro país para que se imponga la cadena perpetua o la pena perpetua a asesinos y violadores de niños. Doctor Ruiz tiene también usted a su cargo una de las tareas más importantes que es la de contribuir con otros equipos del gabinete para que tengamos la evaluación procedimental de todo lo que será el proceso del cannabis medicinal dentro de nuestra línea del Consejo de Estupefacientes y la articulación de la Ventanilla Única para que Colombia también tenga un proceso farmacéutico moderno y de valor agregado. Estos son algunos de los temas que se han venido trabajando con el Ministerio, pero insisto en que el más importante que sigamos dándole una prioridad a todo el proceso de digitalización de la justicia y esperamos también en las próximas semanas con el Banco Interamericano de Desarrollo suscribir un importante empréstito para que tengamos el expediente electrónico con el apoyo y la coadyuvancia de las altas cortes. De esa manera le doy la palabra a usted, doctor Ruiz, y le deseamos en el Ministerio de Justicia y el Derecho el mejor de los éxitos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo especial a todos los presentes. En nombre de mi familia, en nombre propio, agradecerle mucho por esta oportunidad de poderle aportar al país en materia de justicia. Como usted lo dijo, hay demasiados temas, todos son trascendentales, desde el cannabis como el de combatir todo el problema de las drogas, desde luego que hay una justicia social y más equitativa en favor de todo el pueblo colombiano. Entonces creo que podríamos hacer muchísimo allí, en el bienestar de nuestro país. Nuevamente, señor presidente, mil y mil gracias. Gracias, doctor Ruiz. Muchas gracias a todos.